ZOMBIE APOCALYPSE En Rainbow Seas, mapa de Villa Aseguramos zona, definiéndolo Donde vamos Macén de Arte, ¿no? Espartao ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas? ¿Qué te pasas? Toma, si no deja de jugar Pinchalo bien, miren Refuerce en la sala Debemos proteger el contenedor De riesgo biológico El drone atacante Ha localizado el contenedor biológico Ah, voy a hacerla afuera Si me dejan salir El tonto de... Se pone en todo el medio, tío Que ya tengáis sitio A ver, ese no, tiene que ser en todo el medio 10 segundos 5 segundos y contando Protegan el contenedor de riesgo biológico A toda cosa ¡Estamos listos! Vale, por... Por el externo ¿Qué haces, Jäger, tío? ¿Qué haces, Jäger? Cuéntanos, Jäger, ¿qué haces? ¡Vale a vosotros! Venga, no te lo crees ni tú Fuce está arriba, ¿eh? Tened cuidado Porque puede poner los fuce y reventar a todos Venga, en algún sitio Podrá No sé Las escaleras, ¿eh? Bueno, las escaleras hay El tío Sí No, no deja Es... Es Zofía, que no verá Zofía Por atrás Por atrás Por atrás, por atrás, Jäger Vamos, Miguelito, cárgatelo El enemigo está asegurando el contenedor Intervengan de inmediato Intentar asegurar el contenedor Misión fracasada Aliados eliminados El fuce se ha ido a saco, tío Pero era tuyo, Miguelito, tío El Jäger Jäger Sigue Si Te está... Te está mirando a ti, en realidad A ver, pa fíjate la cámara ¿No? Me veis con tache Por si no os cae a ir a volar ¿Qué dices? ¿La cámara por lo de atrás dices? Pero si llevo un rato escuchándose los caras gracias y están rompiendo Cuidado con pensar, no pinces A ver que pinces subo el suelo Y lo volvemos, pobre el tío Venga ya Estudio el primero, no, el otro Voy a cambiar de litio Terminito, voy a cambiar de litio A ver si hay alguien aquí Estoy viendo la ventana Con mira larga No hay nadie, por ahora No sé quién lleva el fuce Si, en la ventana hay alguien, esperamos Le he dado y se ha ido Creo que le he dado Carga de recimo activa ¿Dónde estás mamonazo? Perfecto, sí señorita A ver, coño, súbete Aseguren la sala y protéjanle al biocontenedor Muy guay, me he caído Actividad hostil, neutralicen la amenaza Detengan el proceso de asegurar el contenedor Queda uno de los enemigos Actividad hostil, sigan asegurando el contenedor cuando la amenaza haya sido destruida Defensores neutralizados, vencen los atacantes Por siempre, sí Bueno, venga, a ver si he defendido bien Y la tuya es, la chanquero Pasa, cero, un tachanca No sé, lo creo Hay que proteger el contenedor de riesgo biológico Aseguren la sala El trono enemigo ha encontrado el biocontenedor Pared asegurada Sí, porque están al lado Es como en el salón del T, hay gente que lo encuentra a los dos segundos Quedan 10 segundos Faltan 5 segundos El trono atacante ha localizado el biocontenedor El trono atacante ha localizado el biocontenedor A ver, es ahí ya Y ya Bueno El trono atacante ha localizado el binocontenedor El trono atacante ha localizado el biocontenedor Ese, el trono atacante ha localizado el biocontenedor Venga, ya Y me mata Posible Qué mal, mal, mal Hija puta Están tres por detrás, vale Cuatro, cuatro por detrás No, no, hay cuatro por detrás Hay cuatro por detrás Sí, esta Mira, ha metido el dron de esta Mira, esta Te lo señalo, una Esta ahí Se acerca la puerta Se acerca la puerta La La Ivana La Ivana subió para arriba La Tui, la Tui, la Tui, la Tui La Tui, quítale la Tui Vuelve, vuelve, vuelve Os la estoy señalando, vale Los dos, los dos están aquí Ivana Y Tui, eh Ivana ha subido para arriba La Tui se está cerrando la puerta Cuidado Vale, pone Claymore Ojo que pone Claymore Vale, se va Sí, y se ha pinchado Vale Aquí está Tui Vale, aquí está Tui Os la señalo 15 segundos Os señalo a Tui Se asoma puerta, se asoma puerta Queda un enemigo Buenas, chicos Buenas Buenas, a ver Salta, salta El patatino Jejeje 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 Localiza el ecotredor de riesgo biológico Voy para abajo Vale Para abajo Abajo Bien hecho Contenedor de riesgo biológico Localizado Sí Tenemos a Libby Cascan Valkiria Sancho, no señala ni uno Inserción en cinco segundos Me pillo Vale, vamos a cuidad Que lo hacemos, eh Vayan hasta el contenedor De riesgo biológico Y asegúrenlo Ha sido descubierto ¿Quién está rompiendo? Me cago en la leche Me cago en la leche, tío Si tú has pegado Carga de racimo desplegada Vale, a Libby fuera Y es que estaba ahí Subía antes Que la he visto yo La Valkiria Solo queda un enemigo Está allí metida, eh Ahí metida está Actividad hostil Sigan asegurando el contenedor Cuando la amenaza Haya sido neutralizada Vale Defensores neutralizados Vencen los atacantes Me he subido al cochecino Y no veo a la que he liado Estudio Estudio O habitación principal Si alguien va al otro lado Que sepáis que Nos van a estar esperando Se nota que No la has hecho nunca Eso era yo Que lo hacía Pero bueno Lo que pasa Cada vez que iba Era muerte segura No 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 Con la cabina Pared protegida Pared protegida Ay, no puedo Los atacantes han localizado El contenedor De riego Siga Diez segundos Faltan cinco segundos El dron atacante Ha localizado el biocontenedor Poniendo barricada He puesto pinchos En las escaleras Dos pinchitos Una baja y otra rica En serio No dejen que los hostiles Aseguren el contenedor De riesgo biológico No más tirando Vale Los atacantes Están asegurando El contenedor Hay que dar la vuelta Impidan que los enemigos Aseguren el contenedor Impidan el acceso Al contenedor De riesgo biológico Solo está vivo Uno de los atacantes Se queda en esta zona Le detectan ¡Hija puta! Su posición está comprometida En la puerta Me he ido como un burro A por ella Tío, me he caído Buena, buena Perfecto, chicos Muy bien hecho Vale, vale No te enseñes con ella Bueno Recordad Dejad vuestro comentario De que tal Os ha parecido La partida Vale Y Dos ha parecido